Atrapado en un atasco de tráfico y a punto de llegar tarde al trabajo, ¿quién no ha soñado con una forma de llegar a algún lado esquivando todo ese caos innecesario? En este momento parece que no hay forma de evitar la congestión del tráfico. Pero en menos de 10 años es probable que olvides lo que es eso. Los expertos del Urban Air Mobility predicen que un día tu camino al trabajo tomará minutos en lugar de horas gracias al taxi aéreo. Pero la mejor noticia es que puede suceder mucho antes de lo que pensabas. En 2023 a 2025 y para 2040 no recordarás los días en los que no podías llegar a ningún lado por vía aérea. La sorprendente verdad es que la mayoría de las tecnologías necesarias para crear taxis aéreos ya están aquí. Aún más, hoy ya hay prototipos de taxi aéreo y vehículos de prueba. Parecen drones, pero mucho más grandes. Los ingenieros de estas máquinas voladoras afirman que serán menos dañinos para el medio ambiente que los automóviles de combustible que usamos hoy en día. Los taxis voladores se moverán con la ayuda de motores híbridos o eléctricos, que se dice que producen menos emisiones de carbono. Además, es probable que los nuevos vehículos aéreos sean más silenciosos, más eficientes y más baratos que los aviones modernos. Por otro lado, todavía hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, las baterías que se supone que alimentan a los autos eléctricos voladores deben desarrollarse mejor para que puedan durar más. Las compañías responsables de estas nuevas tecnologías actualmente están agrupando datos y desarrollando inteligencia artificial que podrá controlar el tráfico aéreo. Y será un desafío, con miles de drones, taxis aéreos y otros aparatos voladores en el aire. Además de eso, los taxis voladores no aparecerán antes de que se realicen varios cambios. Primero, este nuevo tipo de transporte tiene que pasar por un proceso especial de certificación. En segundo lugar, se deben construir cientos de helipuertos en todo el mundo. Todos estos numerosos taxis voladores necesitarán pilotos que deberán ser entrenados o tendrán que inventar tecnologías sin conductor. Además, las personas necesitarán un nuevo sistema de seguridad que controlará el espacio aéreo y evitará que los autos voladores se estrellen entre sí. Y finalmente, los futuros pasajeros tendrán que creer que los taxis voladores son seguros de usar. Y aunque los taxis voladores todavía parecen ser algo del futuro, algunos expertos ya han tratado de estimar un costo aproximado de los próximos viajes. Por ejemplo, tendrás que gastar alrededor de 43 dólares en un recorrido de San José a San Francisco. ¿Crees que es un precio razonable por la posibilidad de evitar las horas pico viajando por el aire? Cuéntame tu opinión en la sección de comentarios a continuación. Sin embargo, el taxi volador no es el único cambio que verás en el transporte en la próxima década más o menos. Una de las innovaciones más espectaculares podría ser el Hyperloop. Este es un sistema de transporte futurista que consiste en tubos que disparan cápsulas entre estaciones. Debido a un diseño especial, la velocidad de estas cápsulas puede alcanzar 800 a 1.200 kilómetros por hora. Eso significa que te tomará aproximadamente media hora viajar de Los Ángeles a San Francisco. Aparentemente todos quieren viajar a San Francisco, ¿eh? Una de las compañías que está desarrollando Hyperloop ya ha construido una pista de subescala de 1.6 kilómetros de largo. Dicen que a mediados de la década de 2020, tres Hyperloops completamente nuevos pueden transportar pasajeros por primera vez. Y para el año 2050, esta forma de viajar a tu destino no será nada fuera de lo común. Si te diriges a algún lugar por tu cuenta en 2025, lo más probable es que uses un avión no tripulado gigante y autónomo capaz de transportar a un pasajero. Pero lo más sorprendente es que tales drones ya existen. Por ejemplo, una máquina creada por una compañía china de drones mide aproximadamente 1.5 metros de alto, pesa 200 kilogramos y puede transportar una carga de hasta 100 kilogramos. Funciona únicamente con electricidad y actualmente el tiempo máximo de un viaje es de 23 minutos. El avión no tripulado de pasajeros puede volar hasta 3.300 metros y su velocidad puede alcanzar unos impresionantes 100 kilómetros por hora. Para viajar del punto A al punto B, solo necesitas ingresar las ubicaciones en una aplicación especial para teléfonos inteligentes. Luego puedes relajarte y dejar que el dron haga el resto del trabajo. Tampoco tienes que perder el tiempo buscando una estación de servicio. El dron puede cargarse completamente desde un tomacorriente en solo 2 horas. Oye, ¿alguna vez has estado en el punto A? Me refiero a una ciudad realmente llamada punto A. Quizás encuentres el punto A en Canadá, ¿sabes? Punto EI. Solo divago. Ahora, incluso si tienes un buen auto viejo en 2025, hay muchas posibilidades de que sea autónomo. Eso significa que no tendrás que mantener las manos en el volante. El automóvil conducirá todo por ti. No puedo esperar. Es una creencia popular que los conductores robóticos piensan y reaccionan más rápido que nosotros los humanos. Además de eso, dicha inteligencia artificial puede analizar lo que sucede en todas las direcciones a la vez. No sé si es verdad o no. Sin embargo, lo que sé es que hoy en día hay bastantes autos autónomos en muchas carreteras. Pueden detectar edificios, cambiar la velocidad según la situación, buscar rampas de salida e interactuar con otros automóviles. Sin embargo, algunos expertos dicen que en 10 años las personas ya habrán pasado el punto de los autos sin conductor. En su lugar, tendrán una caja de acero económica con levitación magnética y la controlará utilizando una aplicación en su teléfono inteligente. Por otro lado, hay un proyecto que sugiere crear una red completa de transporte de cápsulas, que puede acomodar a una persona a la vez y moverse por rutas previamente descritas. El operador humano controlará la cápsula con la ayuda de una pantalla táctil incrustada en el parabrisas. Primero, seleccionarás tu destino. Ah, comencemos con el punto A en Canadá. Y luego, durante el viaje, podrás leer las noticias, jugar un videojuego o revisar tu correo. No tendrás que controlar el pod y mostrará tu ubicación actual y la ruta en la pantalla. Y por último, probablemente no sea necesario decir que en cada pod habrá un punto de acceso inalámbrico y podrás utilizar internet en todos tus dispositivos. Pero volvamos a los autos como los conocemos hoy. En lugar de ser dueño de un automóvil, en 5 o 10 años es probable que utilice servicios basados en flotas. Menos y menos vehículos descansarán en los garajes de las personas y esto cambiará muchas cosas para mejor. Por ejemplo, los problemas con plazas limitadas de estacionamiento o atascos de tráfico serán menos graves. Además, ten en cuenta que en un par de años, probablemente no tendrás que conducir en absoluto con todos estos vehículos autónomos. Es por eso que los nuevos servicios podrán satisfacer todo tipo de necesidades. Digamos que llamarás a un automóvil con una cama a altas horas de la noche o un automóvil con un escritorio camino al trabajo cuando necesites terminar una presentación. Pero, ¿qué sucede si necesitas viajar una distancia mucho mayor que la de tu oficina a tu hogar? No te preocupes, en algún momento alrededor de 2040 podrás tener un viaje en avión hipersónico. Estos aviones volarán a alturas increíbles y es probable que su velocidad sea cinco veces la velocidad del sonido, lo que sería unos 6100 kilómetros por hora. Viajar de Nueva York a Londres, en este caso, tomará menos de dos horas. A modo de comparación, en estos días se necesita un avión convencional y ocho horas para volar de una de estas ciudades a la otra. Desafortunadamente, todo este viaje aéreo hipersónico tendrá una pequeña trampa. El precio de un viaje en avión de este tipo será exorbitante, considerable, ridículo. Bueno, al menos al principio. Por cierto, es posible que no reconozcas un avión a partir de 2045. Estas máquinas voladoras seguirán cambiando durante las próximas décadas y hay muchas posibilidades de que en algún momento las ventanas comiencen a desaparecer por completo de los aviones. De esta manera, los aviones se volverán más fuertes y más adecuados para las altas velocidades. Pero la predicción más sorprendente sobre el futuro del sistema de transporte terrestre es que para 2045 podría haber rascacielos gigantes que servirán como puertos espaciales. La cuestión es que algunos edificios en el futuro pueden estar construidos con materiales a base de carbono, lo que los hará súper fuertes. Como resultado, la altura de los rascacielos podría aumentar hasta 32 kilómetros y los hechos de estas construcciones gigantescas se convertirán en puertos espaciales. Oye, ¿por allá no es ese supersónico? ¿Y es a su hija Lucero Sónico? ¿Y su esposa Ultrasónico? Ay, lo siento, me dejé llevar. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay algunos otros videos que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o derecha y quédate en el lado genial de la vida.